Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta con Enlace Noticias. Así es, precisamente estuvimos hablando con referencia a los hechos ocurridos hace pocas horas, dos hechos ticariales en el distrito de Barranco Bermeja en menos de 24 horas y por supuesto consultamos a organizaciones sociales quienes hacen una crítica con referencia a las estrategias que están utilizando el gobierno distrital a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría del Interior. Veamos lo que nos dijo al respecto. Preocupante la situación, una situación que un poco lamentable, el tema de orden público, el tema de criminalidad en el municipio de Barranco Bermeja. En menos de una semana hay tres homicidios generando pues un tema de preocupación en torno al orden público. Esto obedece quizás a la recomposición y al reordenamiento de disputas de estructuras generales del paramilitarismo pues que se basan su lucro financiero a través de lo que hoy llamamos microtráfico. Hoy el llamado a la administración municipal o distrital es a que se generen las garantías necesarias para este ejercicio, para esta labor, para la protección de las comunidades y generar una apuesta colectiva en torno a la seguridad de los entornos. Más allá de generar mecanismos que no han sido palpables y mecanismos que han sido efímeros. Es con veracidad atacar el problema de raíz y eso se ha denunciado por algunas organizaciones sociales que han manifestado que el control de Barranco Bermeja lo tienen las estructuras armadas. Y es que días atrás nosotros consultamos al gobierno distrital con referencias a esa estrategia que estaban implementando en el distrito de Barranco Bermeja pero al parecer las estadísticas, los resultados hasta el día de hoy no se ven reflejados. Consultamos con el secretario del Interior y esto fue lo que nos respondió. Bueno, hay que decir que es una situación que nos preocupa a todos, por supuesto al gobierno, a las autoridades, estos hechos recurrentes de violencia, de homicidios, mediante atentados sicariales. Ya tenemos algunas pesquisas que vienen adelantando las autoridades de policía judicial, por supuesto el cuerpo técnico de investigaciones. Para mañana hemos convocado un consejo extraordinario de seguridad precisamente para tratar el tema de manera más concreta y poder establecer realmente primero los móviles que están llevando a las muertes desafortunadas de estas personas, pero sobre todo el hallar los responsables y poderlos llevar a buen recaudo ante las autoridades. Aseguró Leonardo Acevedo que precisamente en el territorio se disputan organizaciones criminales y organizaciones delincuenciales en distintas comunas del distrito de Barranco Bermeja, entre ellas la persona que falleció en horas de la tarde hacía parte de alguna organización criminal. Bueno, eso es una labor ya de inteligencia que se está llevando a cabo. Hay que decir que hay unos avances ya frente a lo que es la identificación de algunos grupos delincuenciales. Algunos que están llegando a la ciudad, que ni siquiera son de la ciudad, ya están siendo individualizados. Ya han habido unos resultados importantes y capturas frente al tema de los hurtos a personas, pero estamos con toda la seguridad y la certeza de que prontamente las autoridades judiciales, sobre todo van a dar los resultados con la contundencia que requiere la ciudad en la garantía de la seguridad ciudadana. Se espera que en el día de mañana se realice un consejo de seguridad frente a los hechos ocurridos. Van tres hechos en la semana de homicidio presentado en el distrito de Barranco Bermeja. Un informe de Carlos Cuadrados con la cámara de Osmar Cetuaín para Enlace Noticias.